y muy buenas a todos españeros mira que íntimos lo estoy haciendo bienvenidos al canal de romador rosas bienvenidos al canal de arc en el día que voy a hacer un robo que flipas mirar qué pedazo golem de hielo 1068 reclamo en dos minutos vale aparte de un montón de dinos lo que pasa es que lo estoy repartiendo con este más o menos aunque me estoy haciendo pasar como que no es inglés vale él se ha llevado lo se va a llevar los gigas que tampoco a ver si acaso por ese sabes pero los gigas y el quetzal que el quetzal sinceramente para nivel que tiene o sea es 447 74 pero es que mirar este golem de roca por dios niño por dios y es que no sólo eso y es que no he visto que hay un grifo vale no he visto que hay un grifo nivel 850 y ahí he visto también un búho tal 1187 vale entre ellos pues hay alguno que otro que me puede interesar así que podemos llevarnos aquí un gran elenco de dinosaurios que además lleva un poco en el servidor pero vais a ver la base que me estoy haciendo de gratis sabes o sea estoy pillando todas las bases que se están quedando abandonadas aparte bueno hay un caballo ya sabes que me encantan un oso un pro coptodon un terror vir vale por ahí un gracias que hay mucha 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 historias sabes hay mucha historia ves ahora mismo me hace como que me está preguntando sabes para que para que me distraiga y no de reclame el principal que quiero es este sabes el que se vaya a los gigas si tiene porque yo en el momento que coja este poder directamente a por el golem y a por el búho sabes luego alguno de estos a lo mejor me llevaré es que lo que pasa es que son tienen muchos pero tienen muy bajos niveles por ejemplo por aquí vi un mirá bien el dodicurus que no está mal este castor no está mal pero es que en general tiene bastantes bastantes mojones este ojo ojo 40 segundos 40 segundos compañeros nos llevamos un pedazo de google que flipas además creo que me he colocado bien sí sí porque es que la gente está pendiente de este de este loteo de la gente que se ha desconectado porque es que a flipar y es que este google ya veis me está intentando que yo escriba vale para ahora ya estoy espameando el botón porque no sé dónde está y ya estoy espameando el botón de reclamar 9 8 7 es que no voy a mirar ni dónde está 5 número un poco 3 2 1 se me adelantó ojo que puedo ojo qué pasa reclamar no me lo deja reclamar niño no me lo deja reclamar por qué no me deja reclamar lo no puede ser loco o la avispa la abeja la abeja pero me da mucho por saco a la reclamo este pedorro vale que más tiene por aquí vale el dodipurrus este manquilo son unos niveles muy de mierda no me deja reclamarlo tío me ha hecho no me fastidies me lo ha quitado el otro no sé qué haría el gole no sé qué haría el el que chan no lo llevo por años ah tampoco pero que me ha quitado todo madre mía niño este terecino es que es una mierda ah no no el terecino está muy bien de nivel melonsaurios 520 800 a ciento y pico no es gran cosa o sea los dragones sí que son ay espérate bueno hay que reclamar los dragones esto vale los monos estos me dan igual porque ya tengo este no lo tengo pero que ansias es este se ha reclamado todo el lunastras que ya tengo vale a ver qué más hay por aquí que me ha dejado hmm cantopitecus es que este es una mierda estos son unos niveles muy malos a ver el yuti qué nivel es fue a 512 es que es un nivel asqueroso voy es que magar tengo no los uso este es un nivel también malo de narices 925 es que tampoco voy a coger el caballo por eso no tengo que ir a buscar lo que pasa es que a ver que no me ves el caballo bueno ahí también el caballo es obligatorio oh 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 y tan obligatorio niño madre mía que caballote tengo me muero me muero absolutamente el ver humo morirme de ganas pero por todo no tiene buen nivel además de tener la montura puesta voy además ojo que tiene niveles por subir me gusta el grifo ¿para qué nos vamos a engañar? este es un nivel de mierda este es un buen nivel pero ¿para qué quiero yo un un pío mía? ¿sabes? este es un nivel malo ¿este qué nivel es? va 875 es que los tengo mejores es que yo creo que me he llevado ya lo mejor de lo mejor ¿sabes? va 440 120 pero no animal ¿sabes? 2 carbonemis es que estos son muy comunes a ver el importante era el golem porque el golem es que fijaros que nivel aco tiene y el grifo es que qué pedazo de golem chaval qué pedazo de golem que además lo puedo clonar qué maldito pedazo de golem niño vale ¿qué más me he llevado por aquí? no ha estado nada mal los tameos ¿sabes? vale el castroide lo llevo también que para poco lo quiero pero oye mira siempre es bueno tener uno por si acaso vale el odicurus esto para farmear pues oye me vienen bien pero es que ya os digo tenía o sea es que tiene mucho bueno voy a ver si tiene alguno de estos de nivel alto 200 este es nivel alto el lobo así que me llevo este lobo madre mía es que lo he reclamado todo 640 270 esto nada y aquí arriba me quitó me quitó el vuelo a ver en la gente a qué nivel es y un 112 pues me lo llevo a ver es feo pero feo hasta aburrirse pero bueno oye es gratis es gratis oye quede tameo sin gastar una un dardo ¿eh? habéis flipado habéis flipado habéis flipado habéis flipado en colores a ver más que nada lo hago no por no por no tamearlos ¿vale? sino más que nada por tenerlos de nivel alto vale creo que no me dejo nada aquí ya ¿no? es que el mono me pica la curiosidad ¿sabes? pero es que ya tengo uno a ver es que este tampoco es a ver dientes de sable bueno dientes de sable tiene buen nivel ah para adentro porque para cuevas vienen bien ¿dónde vas? ¿dónde vas? vale oh dientes de sable no estaba mal esto no debe dar oh por cierto por cierto voy a mirar aquí donde las cajas no se lo puedo romper el mono 200 tío es que yo no muchos así yo no también 926 es que se los sigo teniendo mejores vale esto todavía no se lo puedo romper así que de momento así va bueno este ¿cómo cuánto nivel tiene? el tericino se me ha olvidado el tericino niño me ha olvidado el tericino uy lagazo venga ven compañero que te voy a llevar de paseo porque si tenías todo esto en el cuerpo que tendrás lo mejor de lo mejor quiere decir que algo tienes que llevar ¿sabes? algo tienes que llevar además no hay que dejar pruebas hemos robado hoy entre dos y vale dejamos por aquí bye bye me cago en tu prima te has puesto fino compañero te has puesto fino te quiero cambiar pero no está mal no está mal oye para ser el primer capítulo de la serie ¿eh? ¿cuántos también os queréis ver en un capítulo? madre mía si yo creo que habréis visto aquí ahora más también os que nunca todo esto encendido tío esta es una chisma de me saldrá esta es de para crías para hacer crianza es que no tiene nada nada que diga uff uff que pepino tenía el golem los los gigas no eran de nivel alto por eso no los quería yo porque eran cuatrocientos y setecientos que ¿por qué la abeja reina tarda más en reclamarse? pues yo quería una abeja pues ahora voy a ir a por una abeja ala me he encaprichado y es que los chismes estos los en forcer son un mojón tíos es que son un mojón mojón y es que mirad aquí lo que tenía ¿eh? ojo y esta también es suya ¿por qué hay bichos que no entiendo? ojo y este lobo ¿qué nivel es? es que setecientos tío esto no merece la pena vamos a ir a por el drop ese y eh quiero buscar algo para atrizarle con el golem quiero probarlo ojo ojo que esta parte de aquí yo no la conocía esto también es para comprar libre oye el argentavis el argentavis lo he guardado eh sí aquí está el argentavis pues este ojo el dragón ese ¿estos que son vecinos nuevos? ojo que espera que me parece que seguimos de compras bueno ahora que me lo permitió en tres días vaya mierda es que a ver el argentavis ojo es igual de feo que el otro setecientos ¿para qué también es esto? y por aquí no tiene nada que diga yo pues me interesa y es que los detalles de gacha aquí en este servidor están muy bugueados por lo tanto tampoco me interesa pillar gachas lo que me estoy dando cuenta es de que hay unos tiranacos en el servidor hoy que no son ni medios años espero que no afecte mucho la grabación pero os digo que hay unos tirones que son mal sanos madre mía si es que puedo sacar clones de mi golem puedo sacar muchos clones de mi golem a ver que me das lo que más me interesa es menos los planos estos porque cuesta la misma vida hacerlos y los kibbles que tampoco me interesan el resto me lo llevo todo acompañado vale vamos a casa a ver si de camino encontramos algo a lo que voy a atizarle con el golem que casa más guapa esta está haciendo a ver ocupa un montón de terreno también te digo la casa más guapa vale pues hemos hecho las compras joder estaba nervioso tío porque es que el golem ese quiero tamear uno vale porque nunca he logrado tamear uno y quiero hacerlo pero es que y los otros bichos que tenía pues ya te digo menos el grifo es que no sé si en este mapa hay ya no solo en este mapa si en el servidor hay porque ya sabes que bueno por ejemplo aquí brontos no hay hay muchos servidores hola si no he he visto cadáver del otro a ver que tenía bueno no sé si está siquiera muerto hoy está vaya mía mañana tenemos otro reclamo mira tú por dónde mira tú por dónde qué cosas ala ya no os pongo el nombre del servidor por si acaso me venís a por el reclamo este a ver broma lo pondré en la descripción del vídeo 14.000 de vida venga ahí te quedas no da igual lo que tengas ya puede ser la caña de España que paso de todo 14.000 de vida niño si te pasas una vida ahí esperándole vale pues vamos a ver si de camino a casa tenemos algo algo tocho un regs un qué es esto un belonosaurio nivel para casa de piedra 280 si yo creo que el único bicho que está meado de nivel bajo es un es un es un es esto ojo queríamos queríamos hacer la prueba y vamos a hacerla y vamos a hacerla como Dios manda eh golem de roca aquí además viene con montura ¿no? sí venía con montura es verdad vale tú tienes algo importante bueno la carne de por si acaso y el resto bueno me voy a llevar el trofeo la piel uy esto esto ojo si está mi hacha está mi hacha que está hecha ascendant no me voy a dejar ahí el hacha ascendant vale ahora que esté todas las estadísticas a oxígeno madre mía niño esperate primero un poco de piedra ven aquí carno ven ven carno ven 7000 loco 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 pero ¿qué es esto? loco ven el aire uy un rex a ver qué nivel es uy si es perro a reclamar a ver si está si está para reclamar un rex blanco mis favoritos mira qué maldita locura madre mía chaval en tres días madre de dios uy loco ahora un pequeño fallo tengo que esperar 150 segundos para sacar el el pájaro madre mía qué loculón chaval pero qué pepino de gole es este niño claro es que una vez que tengas esto que haces así zasca y te cargas el planeta claro normal que dejes de jugar si es que ya no te has acabado el juego te has acabado el juego mira a ver ah bueno estos son son tameados mira 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 chaval espérate a ver contra el yuti a esto le puede asustar un yuti espérate primero vamos a verle que ya me pase como a lo de siempre es que no lo vemos desde aquí chaval vale y tiranos espérate quieto hombre no te veo 670 660 650 yo es que en este servidor a partir de este nivel estamos hablando de de bichos de verdad sabes todo lo demás son de juguete va giro la cabeza ahí ahí y esa porque no contó ahí 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 Ojo, ojo, ojo Ahí le damos La rincón al solo Perfecto Para Meterle los tiros de gracia Vale ¿Te has pillado Prime? Mi querido Rockbeater Hay que cambiarle el nombre ¿Has pillado Prime? Bueno, me has pillado Los tiros de exigentes de Prime Eso me ha parado ya algo A ver, 650 Y Se va a tamear instantáneo Así que no voy a hacer cortes ni nada Me está rayando mucho la cabeza Lo que sea Que está chillando No sé lo que es No debería hacer esto Ah, es otro Yuti 700 200 ¿Qué es el mío? Sí, sí, suerte, venga, muy bien Muy bien, ahí Ahí, tú y que sí, pongo la nalga bien Ahí, rico, la nalga, muy bien puesta Vale, 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 quito, quito Ay, ¿cómo que no te da? No, 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 no Venga, Fenomeno, ¿quieres buggearte ya? Abajo. Que gran mentira, macho. Vale, vamos a recoger lo que ya tenemos. ¿Esto es mi yuti? Vale. A ver dónde tenemos a nuestros dinos. Vean, aquí está nuestro querido yuti. 970 y pico, pero subirá 100 niveles instantáneos. Y una hembra. Bueno, bueno. ¿Veis lo que os digo? Es que por lo menos tamear este nivel me parece algo aceptable durante lo que es el servidor. Pero es que ves a la gente tameando un nivel 100. ¿Cómo energúmenos diciendo? Pero loco. Pero loco, que eso es un mojón, ¿sabes? Que das una patada y encuentras mejores. Vale. En mi golem. ¡Precioso, macho! ¡Qué bonito! ¡Ey, ey, ey, ey! Tengo que ponerlo en un... ¡Ojo! 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 Menos mal que... No he tameado más. Porque fijaros cómo vamos de Pokeball. Ah, bueno, claro. Pero ahora tengo que vaciar una. ¿Dónde está la Argentavis? Que quería probar esta Argentavis. A ver cómo lo han puesto. No me suele gustar mucho el... El pillar dinos. Aunque ahora habéis visto que me he puesto como un cerdo a pillarlo de todos. Y os digo por qué. Me gusta probar el dinosaurio. La gente va por... Por... Uy, este tiene... Tiene, han dicho, no sé quién, que va por... Va por daño. O va por velocidad. O va por no sé qué. Eh, no. Cada dino hay que probarlo. Cada dino tiene sus estadísticas. No todos los dinos se escalan igual. Y la manera de escalar un dino es básicamente todo. ¿Sabes? Lo que es todo, todo. Vale, vamos a meter carne para que no se muera. Porque veis como suponía yo que el inventario tenía. Y... Estos recursos... Se los voy a dejar dentro. Vale. Aunque ya tengo un Argentavis. Pero el Argentavis mío es un mojón. Pero es eso. Es mi primer dino que también he. Y es que a ver cómo lo tiene. Espérate. Lo tiene... Ves, tío. Le ha metido un montón de peso. Que no es necesario. Demasiada energía. Yo no la habré subido así. No sé si la sopa de Lázaro... La isla de Lázaro. No me acuerdo cuál es la sopa que... Que vale para... Para reiniciar las estadísticas. Valen para los dinosaurios. No lo creo. Creo que solo es para... Para los enagramas. Pero es que ya te digo, tío. Es que... La gente juega muy mal a Ark. No lo sé. Hay cosas que no termino yo de entender. Vale. De cómo juega la gente. Es que... Yo soy muy raro jugándolo. Cosa que también puede ser. No vamos a quitar una cosa con la otra. Pero... Bueno, queríamos probar algo, ¿eh? Y lo vamos a probar por la puerta. ¡Ah! No puedo. Bueno, vamos a la casa. Y... Y dejamos cosas, ¿vale? Y ahora... Vamos a esperarnos aquí. Porque si no lo hago lo mismo... No lo encuentro. Vale. Es que te verás. ¿Cuántas ganas tengo que pegar esto, tío? Y lo que podría hacer... Y no hace... Por culpa de que le hayan subido mal las estadísticas. ¡Ay! ¡Chichipego! ¡Ay, chichipego! ¡Jua! Es que Rex Alpha... Y ojo al nivelito del Rex Alpha, ¿sabes? Ojo al nivelito del Rex Alpha. Por cierto, ¿este hombre a cuánto está? Ah, no voy a dejarlo de dentro. Ah, no puedo verlo de dentro. ¡Ah! ¡Qué pájaro el hombre! Se lo tiene escondido solo para él. No hay pájaro pobrecito este. Estaba muertico de hambre. Estaba pobre. No había comido en toda su vida. Ah, por cierto, que tengo que comerlo yo. A ver, también me interesa... No me pasa nada porque lo suelte. Porque... La inconsciencia esta... Dura muy poco. Ahora, ¿qué pasa? Que me lo juego en un golem de nivel milipico. Que eso... ¡Ojo! Me está buscando... ¿Me encontró? Un group... ¿Me acuerdo? Un staying willing. ¿No me encuentran armas de ataque aquí, si? Bueno, tú verás con el golem. A ver, si es que... A ver, que ha pillado. Yo le habría metido más daño. Vosotros, yo no sé si habréis hecho. Ya te digo que yo le habría metido más daño. Tantísima vida. Si es que no te va a perder... ¡Ojo el drop! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hemos hecho un tameo. He matado a un alfa. Pillado a un golem del averno. Bueno, hemos matado dos alfas. Hemos matado al carno, que me ha durado un golpe. Y el rex. Alimimus no. Gracias. ¡Ojo! 725 a la mega neura, tú. Ojo, me hagan ganas de ir a por huevos de... De Weaver. 725 es el máximo. No lo sabía. Es que vais a ver que he tameado muy poco. Pero que vemos muy poco. O sea, que he tameado un Jutiranus, que acabáis de ver ahora. Un trike. Conseguí dos huevos de Weaver. De nivel... En total... Con el nivel de 500 o así, me parece. Tampoco... O sea, no es mal nivel. Pero no es nada del otro mundo. Y ya. Por cierto... 660. 276. Mi novacha. Tico no sé si tenía. La verdad. Me hubiera gustado llevar el... Coger el Quetzal y haberlo llenado de torretas TIC, tío. Para ir a por huevos. ¿Sabes? Y tener un escape ahí con las torretas TIC en el... En el Quetzal. Venga, va. Cae, drop. Es que no he enseñado los drops, ¿sabes? Para que veáis que... Lo único que he hecho es ir a drop por drops. Y es que si te haces un capítulo viendo y yendo a por drops... Es que es como un abrir suministros, tío. Se corre mucho para hacer... ¿Dónde te crees que vas? Vale. Vale. Esto me interesa. A ver, vamos a por orden. Esto no. Esto sí. Esto sí. Esto lo primero. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto también. Esto en realidad, ¿no? Esto no. Las flechas sí. Ostras, el generador sí. Tardo menos diciendo que es lo que no quiero. Las... Los enagramas no quiero porque es que fijad lo que cuesta hacerlo, ¿sabes? Un pache. Tusutubuchus tengo también. Y los... Los kibbles y las comidas estas... Es que como que siento que no las necesito, ¿sabes? Por eso no las cojo. Por eso lo que me quiero hacer es esto. Necesitaría 3.000 elementos y 2.000 polímeros. Pues tampoco es caro. Vale. Carno. El objetivo de esta serie que quiero hacer es basarla básicamente en tameos y eso. En robos así en plan... Que saquemos bichos a saco. Hubo una vez con... Con Carlos y con Miguel en la anterior serie. Madre mía. Llevamos una opción a ver. Llevamos una exageración. Este me ha aguantado varias tortas. ¿Qué nivel tiene? 7.50. Me lo tameo para... Para ir a por... Nada, pero... Es que necesito uno... Por aquí tiene que haber un Raptor Alpha, ¿eh? Hay muchos Raptor por esta zona y no suele haber tantos Raptor. Y vais a ver... La base que tengo... A ver, ya sabes que no soy el gran constructor. Pero sobre todo lo que es, es funcional, ¿sabes? O sea que... Por lo menos cumple su función. Tiene hueco para todo. Sí que os digo que ahora mismo necesitaría más hueco para... Para dinosaurios. También. Por lo menos, esta es mi pequeña base. ¿Ves? Aquí tengo un teletransportador porque quiero hacerme una zona submarina. Aquí tengo algún Weaver. Este, por ejemplo, lo he robado porque no sé dónde están los Weavers de fuego. ¿Vale? El Trike sí que lo he tameado yo. Pero si es que ahora, mira, vamos a hacer... Vamos a hacer recuento de lo que he tameado yo. Yo he tameado este Trike. De estos no he cogido ni yo los huevos, ¿vale? Pero es que fijaros también es que... Los niveles son muy mierdes. Yo he cogido estos dos huevos de dragón. De los dos de nivel 550. Este lo robé. El Bernard. Luego por aquí... Estos dos lo robé. ¿Vale? 1159. Ese le he tameo yo. 1014. Este es el Tera que tameé yo. Y luego creo que ya no he tameo nada más, ¿vale? No, miento. Las que he tameo sí te lo tameé yo. Estos dos búhos los robé. De hecho, en este sale la impronta porque es huevo y es cría. O sea, en este sale la impronta de quien le improntó. Yo no fui. Y no es de mi tribu. Mi tribu ahora mismo está vacía. Estoy yo solo. Pero bueno, vamos a ver todo lo que hemos sacado, niño. Es que... Menuda pasote. Menudo pasote. Pedazo de golem, chaval. Uf. Uf. Exagerado, ¿no? Lo siguiente. Exagerado. Pero el verbo exagerado. Vale, mientras se me pasa el cooldown de sacar una pokeball. Os voy enseñando mi casa, ¿vale? De momento, bueno. Lo que estáis viendo no es gran cosa. Ahí tengo el clonador. Ahí tengo el teletransportador. Por ahí tengo... Ese es el... Para cambiar de mapa, ¿vale? Lo que pasa es que este no tiene clúster, solo tiene un solo mapa. Este es de baladero. Y por aquí tengo... Y por aquí tengo... Si me deja bajar. El campo de fuerza tech. ¿Vale? Más que nada, pues, por si viene en algún carnívora a tocar las narices mientras estoy jugando. Que ahora no sé por qué no lo activé. Y como veis, pues, vengo. Tengo tres dinosurchos de estos. La verdad es que son una mierda. Porque es que, fijaros. El nivel más alto que tengo es este. 850. Viendo lo que hay en este servidor. Este nivel se queda corto. No, lo siguiente. Tengo un... Artrutus. Un oso. Un oso es porque tengo unos boca arriba y otros boca abajo. ¿Veis? Tengo un oso. Tengo el Daedon. 812. Que tampoco me gusta. Pero oye. Me va a pereza tamearlo. Tengo una cabra. Este es lo mismo. Me va a pereza tamearlo. Lo tenían ahí para... Para apañárselo. Y ahora se lo apañé. Luego aquí tenemos otro... ¿Ves? El Jano Pitecus. Es que lo dije. Ya tenía otro. Por lo tanto, no quería cogerlo. Y pasamos. Tenemos dos puertas. Tenemos una de ahí y otra aquí. Esta es donde está el Tec, ¿vale? Donde está... Tengo aquí también un poco de cervecita rica. Que todavía no se ha hecho. Lo que no sé es por qué me pone que no está arriesgado. Si tengo una tubería debajo. Pero bueno. No lo termino de entender. Aquí tengo la olla a presión. Tengo la 3D. Suscendemos a esta zona. Tengo la zona de ruido. Donde están todas las cosas que meten más ruido. Tengo la parrilla. Que la parrilla la han metido aquí. No sé. ¿Por qué? Está aquí cocinando mi comidica rica. Importante. Si os jugáis servidores de estos que están chetados. La picadora industrial es ultra, ultra importante. Lo que voy a enseñar ahora mismo. Pues... Mira, por ejemplo. Con las cápsulas del sueño. Que no me van a valer para nada. Porque... Tengo 80 mil la madre. Porque tú llegas. Haces así. Placa. Placa. Y ala. 160 de metal. Hemos sacado 140 de fibra. 40 polímeros. 100... Se necesita esta piel para hacer la camatec. Muy bien. Pues no lo sabía. ¿Veis? Es que empiezas a desmontar así. Y claro, con todo el drop que tienes al cabo de que te pongas a jugar unas cuantas veces. No tienes que farmear nada más. ¿Sabes? Y luego... ¿Veis? Aquí tengo una puerta. Os lo voy a enseñar por la puerta principal. Que sería esta. ¿Vale? Y aquí, pues bueno. Ya tengo... Pues mi camatec. Por cierto, vamos a soltar la nutria. Que esto es lo mismo. Tampoco de estos no he cambiado ninguno. O sea, me encanta el luminastra, tío. Es que me parece... Es que me parece preciosísimo, chaval. Pero preciosísimo. Además... Tiene la función esta que la tengo que probar. Que es... Detectar criaturas de máximo nivel. Que lo quiero probar. Aparte de que te da luz. Ah, pues sí tenía un pollo de esos. Yo pensé que no lo tenía. Ah, no. Lo que no tenía era la... El pájaro es el otro que tenía. Que es como una especie de... Me querrá salir. Como un lagarto. ¿Vale? Luego por aquí, pues tengo lo que es el comedorotec. Lo tengo así a mano porque... Para que no se te olvide, según sales. O según entras, sales de comer a los bichos. Luego, pues aquí tengo las cápsulas tech. O sea, las pokeball. ¿Qué? O sea, aquí... ¿Qué está no es? Hola, tengo un magalodón que no lo he estrenado tampoco. Este sí lo también hago yo, eh. O sea, no penséis, oye, Romeo, su letra os ha servido a robar dinosaurios. No, que de vez en cuando juego. ¿Vale? ¿Vale? Aquí, pues ves, tengo un montón de kibble. Tenía huevos. Que no sé si tendré todavía. No, ya no los tengo porque, como os dije, es que... Es absurdo. Estas son de Soxy. Bueno, pues stackeamos. Ahí. Y no tengo nada más para aquí. No, porque... ¿La miel la he dejado aquí al final? Pues a mí no me va a hacer falta dejarla aquí, así que no sé qué quitar. Es que no entiendo. Tampoco sé mucho de kibbles, así que... Se me hace complicado. Bueno, aquí tengo un par de forjas. Aquí tengo el... El smithy. Es la... La rellera. O tengo que mirar el nombre para acordarme en español. Aquí tengo mi olla. No, aquí tengo el chime de las balas, que vamos a guardar las balitas. Esta de aquí no sé muy bien para qué es, pero bueno. Bueno, algún día lo descubriré y diré... ¡Uh, mira, Romeo! Mira para esto. Vale, un montón de... Hemos pillado un montón de balas, ¿eh? Las balas son necesarias porque quiero hacer cuevas y quiero hacer el boss. Que el boss sabéis que son los tres juntos. O sea, que es una locura. Me va a venir el golem que flipas de bien. Porque ya verás tú. Vale, no tengo más balas, ¿no? No tengo más balas. Mira, aquí tengo que meter... Ah, sí, tengo que ir a granada asteca. No tengo que ir a granada asteca. Es que ya os digo, si algún día un vídeo únicamente yendo a por drops, os quedáis locos la cantidad de cosas que se saca en un momento. Pero bueno, 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 bueno. O sea, exagerado. Del verbo exagerado. Vale, esto por aquí. Vamos a sacar al siguiente bicho, que es el caballo. Que mira, justo voy a deciros... Me falta un caballo, un pedicino. Ostras, ostras. Ostras, es que con esto también has... Solo acoces. A coces puedes también has bien a gusto. Vamos a dejarlo por aquí. Se está alimentando, sí. A ver cómo tienen las estadísticas. Ah, que no se le ha subido nada daño. Ha subido bastante daño. Joder, esto de chiquito tiene, chaval. Madre mía. Madre de Dios, señor. Por favor. Salvajote. Morenote. Vamos a preparar el siguiente. Mira, el yuti, que es aquel que he terminado ahora para que veáis que es que instantáneamente que sale el bicho, se sube todos los niveles de golpe. Vale, ¿qué estábamos haciendo? Vale, os estaba enseñando las cosas. Me falta decorarla bastante, está bastante sosa. Luego aquí tengo armaduras. Vale, que aquí vamos a meter las botas. Vamos a meter... He conseguido casi un traje completo, ¿no? Pues no, vamos a traer armaduras. O sea, las botas y ese casco. O sea, ya hecha pechera. Aquí estaba metiendo al final esto. No. Ahorita no. Vale. Aquí tengo armas y herramientas que la verdad es que voy petadísimo de todo eso. Así que las guardamos aquí perfectamente. El escudito. Ahora aquí guardamos todo. Vale. Y luego por aquí pues tengo un poquito de variedad. Tengo bastantes cosas, bastante desordenado esto de aquí. ¿Veis? Por ejemplo, es que tengo elementos, con polvo de elementos, con estructuras... Voy a dejar un montón de estructuras por aquí para que no me estorben. Tengo unas ganas de hacer un mecha. Lo que pasa es que cuesta, 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 cuesta. Vale. Luego por aquí, ¿qué más tenía? Luego tengo una hoguera. Vale, este es el de la munición. Este es el de... Ah, mira, pues lo estaba guardando aquí. Pues nada, lo meto para aquí. No pasa nada. Vale. En el siguiente tengo también un poco de... Ah, pues esto. Lo estaba guardando en todos los lados. Esto es lo que pasa cuando tienes tantísimos drops. Que luego no sabes dónde colocas la mitad de las cosas. Ahora vamos a guardar... Ah, las torretas van aquí. Las torretas van aquí. Compañero. Esta torreta. ¿Veis? Porque aquí tengo, por ejemplo, el... Esta es la balista. Por aquí tenemos más abajo torretas. Si es que quiere cargar. Vale, fijaos qué cantidad de armas. Ingente. Vale, ¿veis? Aquí tenemos, por ejemplo, 21 torretas... Eh... 21 torretas ametralladoras. Aquí tengo 41 de TEC. Eh... 10 torretas pesadas. 10 lanzamisiles. 10 catapultas. Y 18 torretas automáticas. Y todo esto se lo quiero poner a un quetzal. ¿Sabes? Se pone a un quetzal. Y hace un quetzal ahí. Y dirás tú. No, yo me llamo. ¡Quetzal! Si me chulo destruye todo. Y bueno, básicamente esta es mi casa. ¿Sabes? Aquí lo que estamos. Eh... ¿Qué quiero hacer, tío? Me gustaría eso. Empezar el tema de... De venirnos aquí. Y hacer aquí el... Lo que sería un teletransporte. A la zona de... Una zona de agua. Porque siempre me ha hecho mucha ilusión. Hacerme una... Una casita en el agua. Por cierto, vamos a coger un poco de piedra con el... Rock Blaster. Rock Blaster. A este que cambiarle el nombre. Vamos a pillar un poco de piedra. Y la zona me gusta. Y os digo por qué. Porque me... Sabéis que yo tengo el sentido de la orientación muy malo. Y encima... Para más narices... No sé si será el servidor... O el mapa que está bugueado. Pero el mapa... Eh... Siempre, siempre, siempre... Está... Así. Sin descubrir, ¿vale? Por lo tanto... Es un peñazo... Gordo. Y eso, pues es lo que os digo sobre todo. A la golem lo tengo que colonar, ¿sabes? Porque seguramente... Eh... Pues mira, si queréis venir a alguna al servidor y tal... Eh... Tenéis un golem para vosotros. Ya sabéis. El clon... Un clon de ese. Está... Ultra... Por cierto, no he visto el clon de roca... O sea, el clon de hielo... Convertido en... En roca. ¿Se convertirá en hielo aunque esté fuera del hielo? ¡Oh! ¡Qué guapo! Si está fuera del hielo, no está en hielo. Se vuelve roca normal. ¡Qué chulo! Vale, pues os digo. Esta zona la elegí... Por una sencilla razón. Yo me pierdo mucho, ¿sabes? Pues esta zona que está... Así y así voy bordeando... Eh... Los dos biomas. Y tengo la referencia esa de que se parece a la roca del rey. ¿Sabes? Del rey león. Pues por lo tanto tengo esa... Es una chorrada. Seguro que alguno está diciendo... Me voy a dar bobada. Compañero. Para lo que me distraigo yo... Te puedo asegurar... Que esto me es ultra, ultra útil. ¿Vale? ¡Ojo que son! Son machos y hembra. Son machos y hembra. De aquí puede salir cría. De estos dos no. De magamagar puedo sacar cría. Por cierto, este magamagar... Bueno, lo tengo sin subir de nivel. Porque lo también hace poco. Y le tengo que... Lo tengo que probar para ver qué nivel es. A qué le subo nivel. Me gusta estéticamente, tío. Lo que pasa es que esto para manejarlo... Me parece demasiado acristo. No me resulta útil del todo. Bueno, yo luego tengo estos dos. Por lo tanto ese... Aunque exponga que es 1114... Es 1114. Porque... A ver, venga. Porque es que si no... No queda a gusto. No os lo explico bien. No queda a gusto. ¿Veis? Tiene 100 niveles para subir. Lo que convertirá en un 1114. Y eso mismo va a pasar... Con... Este... Yuti de aquí... Que es 974. Pero... Instantáneamente... Tiene niveles. Eh... Momento a peso. Tengo que probarlo. Me falta un poco de vida. Vamos a llegar hasta los 40.000. Me pasé. Vamos a subirle hasta 2.000 de daño. Hasta 3.000. Y el resto veré. Si lo reparto a vida... O a velocidad. Cuando lo pruebe. ¿Vale? Pero veis... Es que por ejemplo... Le pongo unas estadísticas... ¿Vale? Más o menos estándar... Para lo que pegan en este servidor. Pero es que no le pongo... Eh... Todos los puntos de estadísticas... Hasta que no lo pruebo. Porque obviamente... Cada dinosaurio necesita... Su atención. O sea es que... Está bien hecho el juego... Y tú necesitas... Pues eso. Dele calar el tiempo... Un tiempo a cada dinosaurio... Para ver cómo levearlo. O sea no se puede hacer... Nunca. Una guía... De... De a qué subir un vino... Un dinosaurio... Porque es que es eso. Cada dinosaurio escala de una manera. Hay dinosaurios que escalan la vida... Hay dinosaurios que le escala más la resistencia... Y tienes que aprovechar esos factores. Por cierto. Estoy un poco nervioso... Porque el cabello no estaba bien colocado. Bueno de hecho es que tengo que colocar... Bien todas las criaturas. Bueno lo primero que tengo que hacer... Es poner el nombre. Vale. ¿Qué vamos a sacar después tío? ¿Esto qué era? Alcastroide... El museltera... Procoptodon... Este lo he tameado un poco también... En plan... Por tenerlo ¿sabes? Terifino... Idoidikurus... Bueno... Joder... Si es que nos hemos llevado muy buenos dinos... Nos hemos llevado buenos dinos compañeros... Y este golem tío... Ay que golem... Ay que golem papi... Pero bueno... Simplemente un poco de presentación... En el siguiente vídeo... Pues a lo mejor si queréis... Hacemos algo de construcción... Depende de lo que pongáis vosotros en los comentarios... Eh... Haremos una cosa... O haremos otra... Pues podemos ir... Por ejemplo... Podemos ir a las cuevas... Que aunque... Bueno... Para la cueva... Ah bueno... Claro... Me he hecho el diente de sable... Podría ir a por... Eh... Tiracoleos... Porque me gustaría tener... Claro... Mis dinosaurios favoritos ya sabéis que son... El caballo... El tiracoleo... Y el... Tapejara... ¿Vale? Y el rex... Lo que pasa es que el rex... No he visto rex salvajes de niveles buenos... Tengo que buscarlos... Y también tengo que buscar... Dragones de fuego... Porque lo que no he encontrado... Es como viajar a la zona... Eh... Subterránea del mapa... Así que a lo mejor... Hago una indagación de como hacerla... Y en el próximo... Pues puedo hacer... Eh... Una excursión hacia allí... Y llevarme un... Esto... ¿Sabes? Esto de aquí... Un teleport... ¿Vale? Para allí... Para esa zona... Así que... Eh... Vamos a dejar el vídeo por aquí... Espero... ¿Por qué lo he puesto así? Si yo quería cámara libre... Cámara libre... Por favor... Cámara libre... Espero que de verdad... Oh no, me tengo que afeitar... Madre mía... Qué barbatas... Qué barbatas... Pues cogiste... Espero que de verdad os haya gustado... Si es así... No lo deis en dar de arriba... Y me sacáis una sonrisa... Suscribíos... No estáis suscritos... Compartid este vídeo... Y tenéis un amigo muy... Muy guay que ahí digáis... Tío... Tienes que ver este vídeo... De sí o sí... Y nos vemos en la siguiente... Agur... Benur... Tienes que ver... Tienes que ver... Tienes que ver... Tienes que ver...